¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos Hoy, en principio, me gustaría acabar, no sé si lo vamos a conseguir Es el objetivo, es el objetivo, acabar el mercado hoy No tenemos ya presupuesto para fichajes, ya A ver, ¿se podría mejorar el equipo? Sí, todavía un poco más, pero Dependeríamos de las ventas, y si no hay ventas, no habrá más fichajes Y por tanto, el mercado acabará hoy Si en cambio hay ventas, pues puede ser que se alargue un poco más Pero, en principio, hoy deberíamos acabar ya con el mercado Y ya está, tío Tenemos partido contra Southampton, vale ese segundo partido de Premier League Ganamos el primero contra el Norwich Ganamos la Supercopa de Europa contra el Chelsea Ganamos la Supercopa de Inglaterra contra el Manchester City Y bueno, pues, curiosidad, curiosidad Por este equipo, por el Southport City Que, no sé, me ha sorprendido, me ha sorprendido Es un equipo que me he encontrado aquí en la Carabaoca Nos ha tocado la primera ronda Y me he estado informando un poco, porque este equipo no me sonaba de absolutamente nada Y es que, efectivamente, este es un equipo Que ha ascendido de National League Que es la quinta división inglesa A cuarta división en esta temporada, vale Es decir, es el primer año que está en el fútbol profesional inglés Y, claro, me ha molado el escudo de todo eso Me he informado un poco sobre el equipo Para confirmar esto, ¿no? Que era un equipo nuevo en la cuarta división Y me he informado, además Que el propietario principal es Peter Lin Que tiene un 40% Y el otro 60% lo tienen dividido entre varios exjugadores del Manchester United Paul Scholes David Beckham Bueno, antes de que me llamasen estaba comentando Que este equipo es un equipo que tiene Peter Lin Es el principal propietario con un 40% Y el otro 60% está dividido entre varios exjugadores del United Paul Scholes David Beckham Ryan Giggs Philly Gary Neville Y hay uno más que me he olvidado Pero bueno, da igual La cosa es que es un equipo curioso Es un equipo de Manchester Y el South for City Está ganando bastante Bastante fuerza para ser el equipo que elija Parece Moco Carrera que ya os comenté Con un equipo de cuarta división Ojo el South for City Porque me ha llamado mucho la atención Me ha llamado mucho la atención Me mola el escudo del equipo Y la historia que tiene detrás La verdad es que no está nada mal Además es un equipo que ha conseguido bastantes ascensos En los últimos años Y se ha plantado ya la cuarta división Y ojo, ojo a este equipo Seguramente sea el equipo que elijamos Me ha molado bastante Me ha molado bastante, tío Toda la historia que tiene detrás Y será seguramente el equipo elegido Parece Moco Carrera que ya comenté Con un equipo de cuarta división inglesa Sin más, vamos a comenzar O vamos a continuar Mejor dicho Es el segundo partido de Premier League El cuarto oficial ya de la temporada Es contra Southampton Bien, el equipo un poco cansado De jugar contra Chelsea Pero no debería haber muchos problemas En ese sentido Y ganamos 1-3 Y ganamos 1-3 Perfecto Goles de Sala Vignaldum Y el dios Divock Origi Lesionado Joder Lesionado a Van Dijk Y expulsado a Berlati A ver Tenemos ya lesionado a Skriniar No podía lesionarme un jugador En otra posición del campo O O ya O llámame loco No lesionarme ningún jugador Igual no lesionarme ningún jugador También habría venido bien Toma, dos meses Dos meses para Van Dijk Más Lo que ya tenía en Skriniar Pues Es que nos quedamos con dos centrales Dos meses Van Dijk Y a Skriniar le quedan 5 semanas Es decir Mes y pico ¿Ficho otro central? Claro Es una buena pregunta Que me hago a mi mismo Pero Es que no puedo fichar otro central No tengo dinero para fichar otro central Vaya tela Vaya tela Pues Pues a ver que hacemos Dalot ¿Tú cómo te ves de central? Pues no No tiene pinta Alexandra no Y Robertson Tampoco Chilwell Pues tampoco Klein No 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 hay centrales Bueno Van Der Berg Van Der Berg Es el tercer central Hay uno de estos dos O Joe Gómez O Mati Que va a tener que ser titular y suplente al mismo tiempo Y va a ser Joe Gómez Porque tiene un poco más de resistencia No había otra oposición en el campo No había otra oposición en el campo No había No había Pues nada A ver que hacemos Y es que además Ya no solo es esto Ya es que llevamos varias lesiones Porque Sakiri también se lesionó Ya me está empezando a tocar un poco los huevos Lo que viene a ser el juego ¿Vale? Así hablando claro A ver ¿Alguno de estos laterales puede jugar? No, no puede jugar como defensa central No voy a poner a un jugador fuera de posición No, no me apetece Joe Gómez A ver Tampoco Estamos en el inicio de temporada Es verdad No va a haber mucha acumulación de partidos Así que vamos a confiar En que con Joe Gómez Más o menos Jugando de titular y suplente Al mismo tiempo Vamos a poder tirar Pero es que ya no es solo eso Sino que además Van der Berg Tiene que jugar como suplente Y va a tener que jugar como suplente Cinco semanas Hasta que se recupere Skriniar En fin Mané Mané Situación 88 de media ¿Hay jugadores mejores? Diría que sí Voy a pedir Vamos a pedir Y si el Madrid acepta pagar Entre 100 y 140 Pues ya empezaríamos a ver jugadores ¿Vale? Pero En principio hay jugadores mejores que Mané Y si hay jugadores mejores que Mané Pues Mané podría salir Mané podría salir Con el objetivo de que viniese un jugador mejor ¿Vale? Voy a ir mirando Voy a ir mirando ¿Quién puede ser mejor que Mané? Claro, estamos hablando de que si Mané Tiene 89 de media Mínimo buscamos a un jugador De 89 de media Si Mané tiene 88 Perdón Mínimo buscamos uno de 89 Y que pueda jugar como extremo izquierdo Claro, a ver Tampoco hay tantas opciones Porque aparece Griezmann Recién fichado por el Barça No se puede hacer nada Aparece Hazard Recién fichado por el Madrid No se puede hacer nada Aparece Neymar Y aparece Cristiano Ronaldo Aunque Cristiano Ronaldo Tiene como posición principal La de Delantero centro Y no la de extrema Bueno Pues esa es la situación Cristiano o Neymar Teniendo en cuenta que Neymar Solo tiene un punto menos en media Y que tiene 7 años menos Creo que hay un claro Elegido en caso de que Mané saliese Herbie Kane Millón 450 Voy a aceptar Si no se va a ir Si da igual Y ahora es El Paris Saint Germain El que se quiere llevar En este caso Salah 188 Voy a poner 200 No No me parece una locura No me parece una locura Entre 130 Y 200 A ver Cuando digo no me parece una locura Quiero decir que No creo que rechace El Paris Saint Germain Al menos yo creo que va a entrar a negociar 124 Mané A ver Por cierto De Salah No he dicho nada Mejor que Salah Que hay Mbappé Que tiene como posición principal A delantero Le pasa como a Cristiano Pero que tiene Tiene un punto menos en media Pero claro Tiene 95 de potencial Y El otro es Messi Estamos Estamos en una situación parecida Si queremos reforzar La izquierda es O Neymar O Cristiano Y si queremos reforzar La derecha Es Mbappé Otro jugador de PSG Como Neymar O Messi Cristiano o Messi Los dos mejores Mbappé Y Neymar Pues los otros dos Que están por detrás Pues no sé No sé muy bien No sé muy bien Qué hacer Quieren pagar 124 por Mané 124 por Mané ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿Qué hacemos? Voy a por Cristiano Voy a por Neymar Para Cristiano Ya os aviso De que me llega Sí o sí Si yo vengo a Mané Por esta cantidad Yo puedo fichar a Cristiano Ahora bien ¿Puedo fichar a Neymar? Eso no lo tengo Tan claro Pero en Cristiano Lo puedo fichar Sí o sí Porque tiene 58 y medio de valor El hecho de tener 34 años Hace que tenga Un valor bastante bajo ¿Vale? A pesar de que tiene 93 y medio Y es el segundo mejor del juego Eh... Sadio Mané Vamos a negociar 124 paga ya De primeras así El Madrid paga 124 Quieto Quieto que la vamos liando Quieto que la íbamos liando Liverpool Eh... A ver La situación es Es la siguiente Yo puedo vender a Mané Por 140 Y traer a Cristiano Por 70 Y me sobran Otros 70 Perfectamente podría hacer eso Pero yo creo que la primera opción Va a ser Animal Por edad Porque tampoco está tan lejos En media Y poco más Tampoco hay que Tampoco hay que dar Muchas más explicaciones 140 Sadio Mané A ver, a ver, a ver ¿Veis por qué hay que guardar? ¿Veis por qué hay que guardar? Si está ofreciendo 124 Y yo pido 140 Tampoco es Una exageración, ¿no? Tampoco estoy pidiendo Nada en otro mundo Entra a negociar por lo menos Ponme lo mismo si quieres Pero ¿Veis cómo hay que negociar? Hay que negociar Hay que Perdón Hay que guardar antes de negociar siempre Porque pueden pasarte cosas como estas ¿Veis esto normal? Pues no No es normal O yo por lo menos no lo veo normal, ¿no? Si te estás ofreciendo 124 millones ¿Cómo me vas a rechazar directamente Si te pido 140? Que te estoy pidiendo 16 millones más Es poco Es poco Hablando de lo que estamos hablando ¿No? Que son 124 millones Voy a pedir 135 Y que por lo menos entre a negociar Vale Por lo menos he entrado a negociar Ya es un paso El futuro traspaso A mí me importa una mierda No quiero futuro traspaso Porque necesito el dinero Ya Y voy con 130 Vale Voy con 130 Y si no lo acepta 130 No entiendo muy bien El fichaje de Madrid El fichaje de Mané por el Madrid La verdad Pero Si a mí me pagan 130 millones Ha dio muy buena Sadio Ha dio muy buena Sadio Es buen jugador Pero no es el mejor En su posición Y si queremos tener Algunos mejores Pues hay que Hay que vender a Mané En este caso Porque Neymar Tiene 4 puntos en media Más que Mané Porque Cristiano Tiene 5 puntos más Y es lo que hay 3 a 1 Ganamos al Arsenal en casa Gol de Ceballos Para nosotros Uno de sala Doblete De Roberto Firmino No ha marcado Mané Que tiene que estar Pensando ya en otra cosa Ha jugado Chiribella Por cierto No sé por qué Será que no tenemos Centrocampistas Coge mi meta El jugador a este De 67 de media En fin Fin de la sanción Partido contra el Salfor Ahora Ojo Que por cierto Hemos tenido suerte De que la primera ronda Nos ha tocado en casa Así podemos aclarar A los suplentes Y dar descanso Al equipo titular Para la Premier Bamba suba 79 Vandenberg 68 Muy bien Todo bien Todo correcto Vámonos A avanzar Al partido contra el Salfor Tendremos respuesta Por Salah Venderemos a Mané ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que debería ocurrir Es que yo pusiese A Neymar Y a Cristiano En lista Por si acaso Vaya a ser que ahora Los fichen Y me quede yo Sin jugador Que de todas formas Tampoco tengo el dinero Ahora para evitar Que se vaya otro equipo Pero bueno Lo voy a meter en lista Para estar informado De si algún equipo Se interesa en ellos Y como decía antes Iremos a por Neymar Que no tenemos dinero Pues iremos a por Cristiano Es tan simple como esto Ahí lo veis Cristiano Lo que decía 58 y medio de valor Es poco valor Es poco valor La edad que tiene Hace que Que su valor no sea muy alto También consigo El peor del triante Es Firmino Y es el único Por el que no he recibido Oferta Cosas de EA ¿Qué queréis que os diga? Siguen lesionados Al principio Los jugadores Vamos con este 11 suplente Para enfrentarnos Al Salford A ver A ver Que voy a tocar El 11 suplente Pero es el Salford ¿Vale? Es un equipo Que acaba de ascender A cuarta división ¿Vale? Tengamos eso en cuenta Me mola el escudo Tío Me mola el equipo Este tío Vamos a tener Un modo carrera Con el Salford Y ya está Y dicho que Hay doblete de mamba Y a la siguiente ronda De esta De esta Carabao, car Joder Aparece Rooney En el Salford ¿Qué Rooney será ese? No tengo ni idea A ver Rooney No va a ser Wayne Rooney No va a ser Wayne Rooney Pero bueno Es un Rooney Que aparece por ahí Oferta de traspaso Por Klein Vale, esto si me gusta Porque Klein Si que está en mente El Madrid No, el Madrid no Es el PSG El que no va a pagar Por Salah Pues nada Pues nada Pues no pagues ¿Qué quieres que te diga? Klein 12,600 Vemos ahí que el Barley Ah, que el Barley Va a pagar la cláusula de 18 Ah, pues muy bien Sí No, no Pues muy bien, eh Pues muy bien Lo digo en serio Lo digo muy en serio Entre 17,900 Y 18 Le pido al Betis Le doy la oportunidad De pagar 100.000 menos Por Klein 100.000 menos En la cláusula Si el Barley va a pagar 18 No voy a pagar menos de 18 Que tengamos un poco de cabeza Mané vendido Podía pasar Podía pasar Porque También habíamos llegado a un acuerdo Con el Madrid El jugador podía rechazar irse No ha rechazado Ha aceptado irse al Real Madrid Y nosotros ahora tenemos 130 millones Que no son 130 millones Será un poco menos Para intentar fichar Un jugador que sustituya A Sadio Mané Vale, sí son 30 millones Es decir, sí son 130 millones Pero esto hay que ajustarlo Esto no No puede estar todo En el presupuesto de traspasos Esto más o menos Se queda así En unos 119 120 Más o menos Con esto El objetivo ahora Es traer a Neymar ¿Voy a poder traer a Neymar? Creo que no Creo que no Porque Neymar tiene de valor 105 millones y medio Voy a intentarlo Voy a intentarlo Pero No creo que esto salga bien Otra opción es esperar Si ahora no me acepta Lo que voy a hacer Es esperar Y ver cómo Cómo avanza Este final de mercado Realmente No necesitamos traer Un extremo Para el siguiente partido El siguiente partido Lo puede jugar Bamba Si hace falta Y Acabaríamos el mercado Y a ver si Si podríamos Fichar a este jugador O no Empezamos con 100 A ver 170 Ni aunque se acabe El mercado Eso no lo voy a poder pagarlo En la vida 105 Vamos a subir 5 millones Y vamos a ir de 5 en 5 Es que no puedo subir más Porque no tengo más No tengo mucho margen de manía ahora 110 110 110 Es la primera oferta Que hacemos Por encima del valor del jugador Y va a necesitar Va a necesitar Tiempo Va a necesitar Tiempo Que se va a ir De aquí al De aquí al día 30 Espero que sea el 31 Aunque realmente creo que da igual Bueno Clae de usula de rescisión De clave impagada Vale Esto me parece perfecto Que se vaya al jugador este No lo queremos De hecho ya hemos fichado El sustituto Que era Diego Dalot Tenemos oferta de traspaso Por Por alguien No sé por quién Pero por alguien Maticha al Villarreal Sé que tardo temprano A ver Sé que tardo temprano Buscarás un extremo derecho De repuesto Pero creo que yo puedo Ocupar ese hueco Si me das una oportunidad Hombre Salano se ha ido todavía El que se ha ido es mané Que es extremo izquierdo La verdad es que sí que he buscado Un extremo derecho más joven Que Sakiri Que tuviese potencial para subir Pero si no recibimos La oferta por Sakiri Pues Pues qué quiere Que te diga Se tendrá que quedar Ahí tenemos a los jugadores Con compromisos internacionales Y aquí tenemos al Paris Saint Germain Pidiendo 171 por Neymar No bajar esa cifra Cosa que me parece lógica No, realmente no me parece lejos Creo que me podría haber bajado un poco Aquí me ponen a Lewis ¿Por qué me ponen a Lewis? No lo sé Voy a poner a... Es que Sakiri no fue a la izquierda Vamos a poner a Bamba Vamos a poner a Bamba Para este partido Ya para el siguiente partido Estaremos fuera de mercado Y habrá llegado O sustituto para Mane O Neymar O Cristiano O el que sea A ver A ver A ver A ver ¿Qué hacemos con esto? Barley Pues vamos Vamos a patear contra Barley El equipo suplente Ha jugado antes Así que los titulares Ahora deberían estar bien En condiciones Para ganar este partido Barley-Liverpool Vamos a por la cuarta jornada De Premier Si no me equivoco Y primer pinchazo Con gol de Westwood Para el Barley Y lesión de Matip Otro central lesionado Dime que es poco tiempo Dime que es poco tiempo Porque ya me estás tocando Los huevos con las lesiones De los centrales Siete días ¿Qué quiero decir siete días? Que para el próximo partido Vale, hay un parón de selecciones Y menos mal Hay un parón de selecciones Y menos mal Porque si hubiésemos tenido partido aquí Habría llegado Matip Recién recuperado Que seguramente no habría estado a tope Y con Joe Gomez Lamentable espectáculo El que están dando las lesiones Lamentable espectáculo El que están dando Las lesiones Tenemos partido contra Sheffield En la cara balocada Joder Y fuera de casa Y después el Liga otra vez Fuera de casa Increíble Completamente increíble Vamos a avanzar De momento el tema Neymar No lo voy a negociar Es que no tengo dinero No sé si se va a romper Vale, se ha roto lo de Klein Con el Betis Me da igual Porque se va al Barley Por dieciocho Tenemos catorce más Tenemos catorce más Que hacen ciento treinta y tres Podría intentar fichar a Neymar Vamos a intentar fichar a Neymar Porque no sé si la oferta La puedo aguantar Hasta que yo quiera Es que realmente Estamos avanzando horas Pero no estamos avanzando días Avanzando días Hay un momento en el que Se rompe, ¿no? Por aguantarlo mucho Pero aquí realmente Estamos en el último día de mercado Y estamos avanzando horas No sé si cuenta igual A ver, yo he guardado He guardado Tenemos un poco más de presupuesto Vamos a intentar traer a Neymar Podemos ahora ofrecer Ciento veinte Ciento veinte Ciento treinta Bueno, sí, sí Yo creo que podemos ofrecer Ciento treinta incluso Vamos a empezar con ciento veinte Y a ver qué pasa Lo que pasa es que sigue insistiendo Con los ciento setenta y uno Por favor, baja un poco Por favor, en serio Baja un poco, tío Es que no ha bajado nada, eh Ha pedido ciento setenta y uno En la primera Y de ahí no ha bajado En ningún momento Ciento veinticin Me voy quedando ya Sin opción Sigo subiendo de cinco en cinco Pero Ciento treinta ¿Puedo ofrecer más de ciento treinta? Es la pregunta ¿Puedo ofrecer más de ciento treinta? No lo sé No sé si puedo ofrecer más de ciento treinta Voy a probar Voy a probar A ofrecer Creo que el máximo que me deja Son ciento cuarenta y cuatro Teniendo en cuenta que le tengo que pagar el sueldo Yo creo que Ciento treinta y cinco Puedo ofrecer Pero sería lo último ya Ciento treinta y cinco Sería lo último ya Que puedo ofrecer por Por Neymar O ciento treinta y cinco O nada Igual a lo mejor Ciento treinta y ocho Por ahí El Pero yo creo que sin llegar a ciento cuarenta Yo creo que a ciento cuarenta No puedo llegar No puedo llegar porque No tendría después para pagarle el sueldo Puedo llegar a un acuerdo Por ciento cuarenta Pero si después no puedo cerrar El fichaje del jugador Porque no puedo pagarle el sueldo Pues no me sirve de nada Yo creo que ciento treinta y cinco Treinta y ocho Más o menos Tiene que ser la última oferta Porque es que no puedo ofrecer más Ciento veinticinco Voy a empezar en ciento veinticinco Vale Subiremos a ciento treinta Me meto una cláusula de futuro traspaso Hombre Esto es otra opción Esto Esto es otra opción Pero sigue siendo Sigue sin bajar Es que por mucho que me meta la cláusula de futuro traspaso No me está bajando nada Ciento treinta Ciento sesenta y nueve Pero si antes ha puesto ciento sesenta y ocho O yo me estoy confundiendo O antes ha puesto ciento sesenta y ocho Y ahora ciento sesenta y nueve Ciento treinta y cinco Y seguramente va a rechazar Bueno Pues nada Pues Neymar no va a poder venir O sí Ahora sí Ciento treinta y cinco millones Y un cinco por ciento de un futuro traspaso No es caro Vale No es caro Lo que pasa es que no tenía presupuesto Cuesta Tiene valor ciento cinco y medio Y lo vamos a fichar por ciento treinta y cinco No es caro Vale No es caro Ciento sesenta Sí Pero ciento treinta y cinco no es caro La cosa es que estaba ahí ajustado el presupuesto Pues vamos a fichar a Neymar Habrá gente que quiera cristiano Que es más barato y tal Y ya Pero es que es cristiano Tenía treinta y cuatro años Vale Eso también hay que tenerlo en cuenta Vale Es un factor bastante importante El factor de la edad Y de que antes de que acaba la temporada Pues seguramente baje la media Vamos a traer a Neymar que es un jugador joven No sé si es más joven que Mane O más o menos por la misma edad Pero tiene cuatro puntos más de media Manea ochenta y ocho Neymar noventa y dos Esto es así Ya no me lo estoy inventando Vamos a fichar a Neymar Tiene ciento cinco y medio de valor Y lo importante en este momento Es que no pierda valor Vale No me toque los huevos Ea No me toque los huevos Y que Neymar no pierda valor Y ojo porque vamos a ir justitos El presupuesto salarial Ojo el presupuesto salarial Porque está en 218 Vamos a ir justitos justitos Vamos a ir justitos justitos Dos sesenta y nueve Voy a ponerle dos setenta y cinco de cláusula Joder Nos ha quitado el cien Bueno da igual Dos setenta y cinco cien Y ahora el momento clave ¿A qué le tengo que ofrecer yo? Es que no tengo No tengo A ver Si quito esto Se quedan setenta y seis mil en negativo No tengo Voy a intentar ajustar esto Todo lo que pueda Pero no tengo No puedo fichar a Neymar Esto es todo lo que puedo ofrecer 171 Y dos millones Vamos a hacer una cosa Es que no sé si voy a vender a algún jugador más Yo creo que ya no va a salir ningún jugador más Pero bueno Vamos a dejar esto abierto Solo nos quedaría negociar El contrato con el jugador Vamos a aguantarlo hasta el último momento No sé cuántas horas tengo aquí para Para poder negociar Pero vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo Y vamos a ver si conseguimos alguna cesión Alguna venta de algún jugador Que no nos sirva de nada Estamos deseando iniciar Sí, sí, sí Me parece muy bien que estés deseando iniciar Pero que no tengo Que es que no puedo ficharte Que yo por mí te fichaba ahora mismo Pero es que no puedo Robertson Fin de la negociación Pues pasando Pasando porque yo no he recibido dinero Que yo sepa No hemos recibido dinero Así que no podíamos traer a Neymar Pues ya está Neymar se quedará en el Paris Saint-Germain Y llegará Cristiano Cristiano Liverpool de club Voy a lanzar Vale, nos vamos a quedar en las cuatro últimas horas Ya aquí no voy a vender más jugadores Pues sí Porque tenemos un mensaje Este Ahora va a llegar una oferta por este No se va a ir Le voy a aceptar y no se va a ir Bueno Pues con esto Se acabaron las ventas Pero todavía puede llegar Bueno, espérate Se acabaron las ventas A no ser que hayan pagado alguna cláusula Aquí de última hora Ya no me hayan enterado No Vale, pues se acabaron las ventas Y ahora tenemos la posibilidad De ir a por un fichaje Que sea el de Cristiano Incluso tenemos la posibilidad De ir a por un A por más de un fichaje De momento va a llegar Cristiano De momento va a llegar Cristiano Neymar no ha podido llegar Y la otra opción era Cristiano Es que no hay jugadores mejores que Mane Bueno, está Hazard Pero Pero no puedo Joder No puedo fichar a A Hazard Hazard No puedo fichar a Hazard Hazard, ¿no? Es la pronunciación correcta Sí, creo que sí 60 108 Vale, pues se te ha ido la cabeza Me estás pidiendo el doble del valor del jugador No, 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 no Pero es que ni de coña Ni de coña 70 Ahora no es por presupuesto Ahora sí puedo pagar Pero No quiero pagar tanto Ahora la cosa es que no quiero pagar tanto Se lo voy a pensar tranquilamente Eh Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Debería contestar en una hora Debería Y creo que ha contestado en una hora Mira, esta oferta no vale nada Pero la voy a aceptar Y ahora Cristiano 101 Bueno, ha bajado de 108 a 101 Y seguramente va a bajar a 80 80 yo creo como mucho Yo voy a poner ahora otra vez 75 Porque no tengo intención de subir más de 75 Por Cristiano Que tiene 34 años A ver A ver qué pasa aquí Oferta de traspaso por Ronaldo Bien Oferta de traspaso por Ronaldo Que vamos a negociar Y de 101 la Juve Yo voy a ofrecer 75 Y como mucho 80 Como mucho 80 Y yo creo que debería aceptar Yo creo que debería aceptar 75 75 millones Cristiano 101 80 80 Y todos contentos 80 Y todos contentos Vale, pues Cristiano Ronaldo Nos va a costar 80 millones Y vendido a Mané Por 130 Es decir Hay 50 millones Que nos vamos a quedar Y que vamos a poder emplear En reforzar otras posiciones Que tampoco es que nos queden Muchas posiciones Por reforzar Pero sí me gustaría Traer un extremo derecho Suplente Y no que sea mejor Que Sakiri en cuanto a media Pero sí en cuanto a potencial Así que vamos a Fichar a Cristiano Y después iremos a por ese Reemplazo de Sakiri A largo plazo 58 y medio de valor Tiene Cristiano Ronaldo Nos va a costar 80 millones Es un jugador Con el que vamos a perder Evidentemente Cuando lo vendamos La próxima temporada O dentro de dos temporadas O de tres Evidentemente lo vendremos Por menos 80 Pero Es un jugador Que ahora mismo Nos va a dar un gran rendimiento Esto es así Clave 5 años Muy bien No, muy bien no No me voy a aceptar 5 años Pero sí 3 Hasta los 37 Cláusula Sí, evidentemente Sí le vamos a poner cláusula Vamos a poner Vamos a ver cuánto me deja poner 150 Pues 150 Vamos a ponerle 150 de cláusula Y por último El sueldo Por favor No me sangren mucho 270 Vale, se ha bajado Bastante el sueldo Perfecto Pues Cristiano Ronaldo Lo que llega al equipo Boom En el Madrid Fichamos a Messi En el Liverpool Fichamos al Victor No hay mucho más que decir Dos grandes fichajes Los que hemos hecho En En estas dos series ¿No? En el Madrid Como digo Fichamos a Messi Y aquí acabamos de fichar Extremo derecho Tengo ya aquí una lista Con extremos Derechos Con grandes potenciales Y vamos a ver quién podría llegar al equipo Vamos a ver rápidamente Yo creo que Federico Chiesa Podría ser un gran fichaje Federico Chiesa 18 millones y medio de valor Tiene 79 de media Tiene 87 De potencial Federico Chiesa Un jugador que puede ser realmente importante Podríamos tirar por una opción Un poco más cara De un jugador también más contrastado Como es Berwin Que tiene 82 de media Tres puntos más Pero tiene el mismo potencial Y la cosa es que ahora mismo Tenemos a seguir en el equipo Así que No me encaja mucho Vamos a tirar por Chiesa Un jugador joven 18 y medio de valor Berwin tiene 30 Y un jugador que bueno pues Tiene que tener paciencia Porque ahora mismo está Sakiri en el equipo Es que es así ¿Para qué queremos tener Dos extremos derechos De 82 de media Como Sakiri y Berwin? Si solo va a jugar uno ¿Vale? Por eso mejor traer a Chiesa Que es un jugador joven Y ya está Chiesa 18 y medio de valor Como decía Voy a ofrecer 20 Y espero que no me cueste Mucho más de 20 Y si ahora nos queda presupuesto Estoy por traer un central Porque ya estamos viendo Los problemas en defensa Estamos viendo Que tenemos unos problemas En defensa Realmente importantes 20 millones Federico Chiesa 10 28, 400 Y un 15% Aquí se te ha ido Aquí se te ha ido Ea Aquí se te ha ido Voy con 24 Me está pidiendo cerca de Sí, bueno Unos 30 Vamos con 25 Y yo creo que con 25 Todos contentos 25 Y todos contentos No 25 y necesita tiempo Pues no sé si tenemos tiempo ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo Vale Tenemos tiempo A ver En este episodio Voy a acabar en mercado Igual quedará el vídeo De 30 y pico minutos Pero hoy vamos a acabar en mercado No voy a alargarlo más Casi 30 millones Chiesa No No 25 25 Y vais a ver Como lo ficho Por 25 A ver Plantella No, plantilla No, plantilla no Traspasos Centro de traspasos Federico Joder Lo de Cristiano antes Por cierto No lo he mirado No sé si ha perdido valor Vale No ha perdido valor Menos mal que no ha perdido valor Porque es que ni me había Ni me había acordado Con pieza si nos tenemos que acordar A ver Con Cristiano es difícil Realmente un jugador de 34 años Es difícil que te pierda potencial Pero con pieza que tiene 21 Si que es bastante probable Que pierda potencial Así que Hay que estar muy Muy atentos Pero primero hay que llegar A un acuerdo con la Fiorentina 25 25 25 Me está vacilando No, no Me está pegando aquí Una vacilada Tremenda 26 Me está calentando Me está calentando Pero no os podéis imaginar cuánto Me está calentando unos niveles Increíbles 26 800 No voy a fichar a Kiesa No voy a fichar a Kiesa Paso completamente De la Fiorentina No No voy a pagar 30 millones por Kiesa Vamos a por otro jugador No sé Pues Pues nada Pues otro jugador Extremos como tal Hay pocos Hay pocos Así que me voy a lanzar Por un medio a punta Que puede jugar como extremo Es Jonathan Iconé Hay otro jugador también por aquí Que es Zaracho Matías Zaracho creo De Racing de Avellaneda Pero vamos a ir a por Iconé Jugador francés Que puede jugar como medio a punta Puede jugar como extremo derecho Y si en algún momento Coger con la selección francesa Pues Lo podremos utilizar Vamos a Vamos a Guardar Tiene el mismo valor que Kiesa Y si al Lille no se le va la cabeza Pues lo ficharemos Y si no Pues iremos A por Zaracho Por cierto Tiago Almada no lo ficho Porque no puede jugar por la derecha Vale No No Por nada Podría ser un jugador interesante De hecho Por eso lo tengo ahí Pero es que No puede jugar por la derecha Veinte Veinte Quita Quita esto Veinte Dieciocho y medio de valor Le estoy ofreciendo Le estoy ofreciendo más del valor Que tiene el jugador Y directamente Me rechaza Es que ni siquiera entra a negociar A mi hoy me están vacilando A mi hoy me están vacilando ¿Qué pasa aquí tío? Me voy a ofrecer veinticinco Me voy a ofrecer veinticinco Y no se si me va a pedir cuarenta millones por Iconet Es que no se si me va a pedir cuarenta millones Ofrezco veinte y ni siquiera entra a negociar Yo es que estoy Estoy alucinando Veinticinco Veinticinco Tío este jugador es una mierda de verdad Ofrezco veinte y no entro a negociar Ofrezco veinticinco y acepta Pero por cinco millones me vas a rechazar de esa manera Parece que si Mira yo ya No se que decir Igual lo puedo fichar por menos Pero paso De verdad Paso Igual lo puedo fichar por menos Pero paso Me ha calentado ya mucho esto de De Fiesa Ahora y con él Le ofrezco veinte y me rechaza Sin negociar Y ahora ofreciendo veinticinco y acepta de primeras No, 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 no se No se, no se a que juega el juego este No se que hace el juego este sinceramente Vamos a poner rollo ocasional Duración de contrato tres años Cuatro Cuatro años Cláusula van a ser unos Setenta millones Sesenta millones yo creo que así a ojo más o menos Bueno pues no Cincuenta millones de doscientos Paso de tocarlo Y lo último el sueldo ¿Cuánto cobra? Cobra treinta y dos Le pongo cuarenta Y vas Vas perfecto Bueno no va perfecto Quiere más Venga te pago más tío Lo que quieras Y con él fichado Y ahora Y ahora lo que todo el mundo sabe que va a pasar Que va a llegar con menos valor Todo el mundo sabe que va a llegar con menos valor Todo el mundo sabía que esto iba a pasar Todo el mundo lo sabía A la segunda No me ha hecho esperar mucho Veinte millones Ha subido un punto de valoración Cosa que yo no sabía antes Claro Bueno Igual por eso me he rechazado antes de los veinte No tengo ni idea La cosa es que Icones ha llegado Y que nos sobra ahora mismo Catorce millones de presupuesto ¿Yo con eso puedo traer un central? Creo que no Sinceramente creo que no Pero vamos a probar ¿Dónde podemos buscar un defensa central cedido? Pues voy a buscar en el Madrid El Madrid tiene cuatro centrales Igual me cede a Militao Que es el peor de los cuatro además No sé Vamos a probar Vamos a probar rápidamente Si el Madrid me cede a Militao Y si el Madrid me cede a Militao Pues perfecto Porque no me gasto dinero en un central Y ya está tío Es que tampoco Hay que dar mucha más explicación Militao A ver ¿Tiene Nacho? Sí, sí, sí Tiene Nacho Militao Tiene aquí 80.000 centrales ¿Me cedes a Militao por favor? No me cede a Militao Vale Voy a buscar rápidamente un central Voy a parar aquí Voy a buscar un central y a ver que puedo traer Tenemos ya la opción Quizá de Ampadu He buscado otros jugadores Como es el caso de Cristian Romero Es el caso de Jean-Claire Todivo Jugador del Barça Pero Todivo no lo vende el Barça Solo puedo pagar la cláusula Y no tengo para pagarle la cláusula Y Cristian Romero Parece como recién llegado al Génova Así que no puedo hacer nada con él Ampadu Un millón y medio de valor Me ofrezco dos millones Y vas sobradísimo Vale Dos millones y vas sobradísimo Es un jugador que tiene poca media Tiene 67 de media solo A ver Es poca media Sé que es poca media Pero bueno Tiene 86 de potencial Y nada Habrá que meterle entrenamientos Igual que a Vandenberg Pero bueno Por lo menos tenemos otra opción Como defensa central Y es un jugador Que nos va a costar muy Muy poco Vamos con un rol de promesas Bueno Este es jugador Es que ha entrenado de Chelsea Vaya Que se ha ido al Leipzig Al Leipzig Y nada Pues va a volver a la Premier Pero esta vez con el Liverpool Y dependiendo de como vayan las lesiones En la defensa Pues tendrá un papel importante O no Vamos a ponerle cláusula De cuánto 5 millones No le voy a poner cláusula Y os digo por qué Porque es un jugador Que tiene muy poco valor Y que Va a subir muy rápido Su valor Vale Es un jugador que ahora tiene Millón y medio Pero que va a subir muy rápidamente Su valor Y eso va a hacer que Que llegue rápido A esos 5 millones Y que lo podamos perder A mitad de temporada No ha perdido valor Millón y medio es lo que tiene Tiene solo 67 de media Es una pena Es una pena que tenga tan poca media Pero bueno Es lo que hay Es lo que podía traer Buscando jugadores con buen potencial Evidentemente Y nada Pues viene a ser el El sexto central Pero viendo las lesiones que hemos tenido Pues va a ser importante realmente Así que nada Ya con esto sí que sí Se acabó el mercado Se acabó este episodio Cerca de 40 minutos seguramente va a durar Y nada Pues 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 muy bien Espero que os haya gustado el episodio Hay oferta por Origi Y pasándola Espero que os haya gustado este episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Menudo mercado que hemos tenido Al final ha llegado Cristiano Vale Estamos aquí quejándonos y tal Y sufriendo con este final Pero Oye Que ha llegado Cristiano Ha llegado Berratti Que sube bastante el nivel Ha llegado Milán Skriniar ¿Qué más ha llegado? Han llegado muchos suplentes De calidad Jóvenes jugadores Como Bamba Como Tonali Diogo Adalot Una y Simo Ha llegado a Empadua Ahora mismo Así que tenemos un equipo Yo creo Muy interesante Y con el que podemos Podemos luchar Por la Premier League En esta primera temporada Nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós